Tarde 2.0 Tarde 2.0 La serie Cumbia Ninja Que se va a venir Vamos a escuchar ahora si a Medina Haciendo UNA Bienvenidos a nuestro Primer programa del día de hoy Yo soy Leo Esto es Latin American Project Y vos no te muevas de ahí Que esto recién comienza Mirá Bueno viste todo lo que tenemos en el programa de hoy Ahí te estuvimos mostrando un resumen así de chiquitito Y muchísimas cosas más tenemos en el día de hoy Como todo programa llega a su fin Este concluyó por el día de hoy Así que saludos a todos Yo soy Leandro Esto es Latin American Project Nos vemos cuando me vean Chau ¿Qué estoy hablando? Por favor ¿Qué te pasa? Bueno, shh Dejáme pensar un minuto Ya sé lo que vamos a hacer Solo tenemos que decir ¿Por qué te voy a escuchar a vos? Bueno, basta Cállese todos Mamá Papá Sophie está embarazada De mí No, para acá Para allá Ahí A ver si se oye de ahí No, pero pará Acá tenés la luz roja Esta que Boludo, hace una hora te estoy esperando acá afuera ¿Sabes cómo es, boludo? Me pongo a dibujar Escucho Iron Maiden a todo volumen Es como que me ¿Y termino ahí? O sea ¿La mejor parte terminó? Bien Soy un re vampiro Es eso, es eso ¡Eso es todo, amigos!